Cristina, por favor, Cristina, por favor, Cristina, por favor, Cristina, acompáñate a ella con nosotros. Muchas gracias. Queremos también, por favor, que nos acompañe en el escenario una persona del jurado. Por favor, Mr. Málaga Adrián Gallardo. ¡Un aplauso! Y a nuestro segundo caballero de honor 2010, Antoni Cerdera, y nuestra segunda dama de honor, Rocío Millón. ¡Fuertes aplausos! ¡Que te apure todo el jurado esta noche! Bueno, yo sí que tenemos el sobre con la firma de todos los miembros del jurado. Si se paren también, por favor. Vamos a abrir ese sobre. Completamente de acuerdo. ¡Dios! ¡Dios! Muy bien. NERCA, Málaga, 8 de octubre de 2011. Se celebra la elección de la reina de las fiestas y caballero de NERCA. El jurado, una vez realizado el recuento de voto tras los pases puntuales, ha decidido lo siguiente. ¿Están preparado, chicos? Bueno, fue decidido designar como segundo caballero de honor a... David Serrano Reyes, representando a mejor que diga, ¡Ponte Guapo! ¡Ponte Escula en la corona, Anthony Ternera, nuestro segundo caballero de 2010. ¡Ponte Escula en la corona, Anthony Ternera, nuestro segundo caballero de 2010! ¡Ponte Escula! ¡Ponte Escula! ¡Ponte Escula! y los tres hermanos de nuestros caballeros son portosquilla de Floristería Maris. Y vamos con nuestra segunda Navadona. El jurado ha decidido designar como segunda dama de honor a... Beatriz García Sánchez, representando a Victoria Complementos. ¡Aplausos! Impone la banda y la corona, Rocío Millón, segunda dama de honor del año 2010. ¡Aplausos! 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 Y el trofeo de los regalos nos entrega Mr. Málaga, Adrián Gallardo. Y el trofeo de los regalos nos entrega Mr. Málaga, Adrián Gallardo.